Es una locomotora, arrasando a toda hora La situación es fuerte y al mundo lo devora ¿Cómo no hacerte algo que te llegue a llorar? Si todo está peor y nadie aquí lo mejora Locomotora, arrasando a toda hora La situación es fuerte y al mundo lo devora ¿Cómo no hacerte algo que te llegue a llorar? Si todo está peor y nadie aquí lo mejora Espera, para que te explique, antes que la cosa se complique Pensando en cada acto, consecuencia clasifique Que se ubique, y ahora con conciencia se dedique A practicar lo bueno y que de lo malo se quite Y no critique, verifique primero lo que usted dice Evite ese problema porque la lengua maldice No vaya a estar hablando de algo que tú nunca viste Cuando hay lío y no es contigo, solo mastique su chicle En resumidas cuentas, todo es una falsedad Estoy odiando aquel sistema que hay en la universidad Cinco años de carrera, una tesis que ya está ¿Cuántos años esperando? ¿Cuándo me voy a graduar? No puedo venderte sueño, es decir que soy el dueño del imperio Cabro prenda casa que no tengo, no puedo venderte esa película De la cual yo no me sostengo, por eso en este género me mantengo Al fanático lo tienen engaño con su movie, diciendo que son maleantes con un flow de letuvia Cuando se armó la balacera, ¿dónde están? Que no lo pide, pa' andar buscando plata para salir de su país Es una locomotora, arrasando a toda hora, la situación es fuerte y al mundo lo devora ¿Cómo no hacerte algo que te llegue ahora? Si todo está peor y nadie aquí lo mejora Es una locomotora, arrasando a toda hora, la situación es fuerte y al mundo lo devora ¿Cómo no hacerte algo que te llegue ahora? Si todo está peor y nadie aquí lo mejora La vida cotidiana, balacera, la cera cae en los cuerpos, la gente se amontona pero nadie compra el muerto Comentan de seguro en algo chueco estaba envuelto, por eso le tocó pero todo queda en su puesto Los niños de hoy en día andan como locomotoras, corriendo las curvas a mil por hora Se sienten como backman por portar una pistola, ya que están levitando porque se prenden las rolas Piensan que la calle es como el juego de free fight, que si te matan te levantas y otra vez como si nada Las balas no son caramelos que se pueden masticar y tu cuerpo no es de acero, pendejo, usted no es Superman Vamos a tomar un break, pa' que vegas que no hay rey y no muere en la calle como si fuese un mamey, ok Esto es para el alumno y para el sensei que me dan ganas de darle un coca, yo parte el rey Creo que me moleste al ver tanta muerte que no sé por qué Mira como ellos matan y arrancan mucha vida pensando que la muerte de esa persona está perdida A todos estos amigos que lo piensen un momento, donde el amor se muere solo por tantos porcientos Créeme que todo esto yo si lo lamento, porque el dinero sucio mata todos los sentimientos Solo la maldad la que llevas tú por dentro, lo que siembra lo cosecha, oye eso te lo apuesto Pero tú tranquilo que esto es cuestión de tiempo, que llegue a tu vida con buen arrepentimiento Sonalo como Tora, arrasando a toda hora, la situación es fuerte y al mundo lo devora ¿Cómo no hacerte algo que te llegue ahora? Si todo está peor y nadie aquí lo mejora Como Tora, arrasando a toda hora, la situación es fuerte y al mundo lo devora ¿Cómo no hacerte algo que te llegue ahora? Si todo está peor y nadie aquí lo mejora Yeah, oye está esto claro, posorja, guayaquil, kill a manja rosa, junto a los muchachos Oye, César el del 89, JV, Ruso el grosero, junto a Donnie Beatmaker, la creación real Yeah, 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 puño arriba por mi guayas No, 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 no